Hola amigos, soy de todo un poco y hoy te presentamos 5 remedios caseros para las verrugas. Las verrugas son uno de los problemas de la piel más comunes que pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo, pero se encuentran con mayor frecuencia en las manos y los pies. Pueden crecer en grupos o por separado y tienen una superficie de piel áspera. A veces un punto negro es visible en el centro de la misma. El virus del papiloma humano causa verrugas. El virus puede ser recogido de otra persona o puede extenderse a otras partes de su propio cuerpo a través de cortes o arañazos. Hay muchos tipos diferentes de verrugas. Los más comunes son las verrugas comunes, verrugas planas y las verrugas plantares. En la mayoría de los casos, las verrugas tienden a desaparecer en un plazo de 6 meses a 2 años. Pero ya que pueden ser fuente de vergüenza, usted puede deshacerse de ellos cuanto antes mediante el uso de remedios caseros simples. Ajo El ajo tiene propiedades antivirales, antibacterianas, antifúngicas y propiedades que combaten las infecciones virales. Aplastar un diente de ajo y aplicarlo sobre la zona afectada y se cubre con un vendaje. Dejar actuar durante unos 20 minutos y luego lavar bien el área. Repetir este tratamiento dos veces al día durante una semana. El efecto cáustico del ajo hará que las verrugas se despeje y se caiga. Las verrugas más grandes pueden tardar más tiempo en sanar. Si no te gusta el olor del ajo, puede tomar cápsulas de ajo tres veces al día durante una semana. 5. Vinagre de manzana El vinagre de manzana también tiene propiedades antivirales, antibacterianas y antifúngicas. Diluir dos partes de vinagre de manzana en una parte de agua. Aplicar esta solución sobre la zona afectada con un algodón limpio. Cubra el área con una venda o cinta. Repita este sencillo remedio un par de semanas. Al cabo de unos días, las verrugas se caen dejando una pequeña marca que desaparecerá gradualmente. 6. Vitamina C La vitamina C es muy ácida en la naturaleza y por lo tanto puede ayudar a combatir verrugas y también a combatir el virus en sí. Aplastar de dos a tres tabletas de vitamina C en un recipiente. Añadir un poco de agua y se mezcla para formar una pasta fina. Frote la pasta en sus verrugas y cubrir la zona con un vendaje. Inicialmente sentirá un poco de sensación de ardor, pero rápidamente va a desaparecer. 7. Agua caliente El remojar las verrugas en agua ligeramente caliente ablandará y ayudará a sanar rápidamente. El agua caliente en remojo también ayudará a combatir el virus y prevenir la infección. Un poco de vinagre blanco o de sal de Edson también se puede añadir para que el tratamiento sea más eficaz. Antes de continuar con este remedio, mudar el área de la piel afectada con una piedra pómez para potenciar los resultados. También, asegúrese de que el agua no esté demasiado caliente para evitar que se queme la piel. 8. Bicarbonato de sodio Debido a las fuertes propiedades antisépticas y antiinflamatorias presentes en el bicarbonato de sodio, puede ayudar a combatir el virus que causa verrugas. Mezcle una cucharadita de vinagre blanco con bicarbonato de sodio para hacer una pasta espesa. Frote la pasta sobre las verrugas dos veces al día, una por la mañana y otra por la noche. También se puede mezclar bicarbonato de sodio y aceite de ricino entre sí para formar una pasta, aplicarlo a la verruga y cubrir la zona con un vendaje, dejar actuar durante la noche y retirar el vendaje a la mañana siguiente. Repita este remedio durante varios días hasta que la verruga desaparezca.